Hacen un adacta de eco, por favor, miren ese mundo. Aquí nosotros vamos a respetar lo que estamos cambiando, no de eso le vamos a comer. No vamos a hacer mezculanza. Ya está ya. Bueno, y lo que los compañeros están haciendo allá la conexión, quiero adelantarme a esto, si el inyector generación 1 viene en este disparo, preinyección, preinyección e inyección principal. Caballeros, en la escala del osciloscopio estaba a 20 voltios por cuadro, o sea, 20, 40, 60, 80, el disparo más o menos tenía 90 voltios. O sea, este es lo que se da, la preinyección, y el otro es la inyección principal. Este es generación 1. En la generación 2, en la generación 2, son realmente así, son 3 disparos. Generación 2 es así. Generación 2, inyección piloto 1, o preinyección 1, preinyección 2 y me inyección, o sea, 3 inyecciones. Y cada uno lo hace a tiempo, bueno, aquí era más, piloto 1, piloto 2 y me inyección principal. Y en grados medidos, porque yo decimos ya, cada uno lo hace, por ejemplo, este lo hace a 20 grados, por decir algo, 10 grados, y este lo hace a 5 grados después del PMS, o sea, después del punto muerto superior. En cambio acá, en la primera generación, en la primera generación, primero, disparaban una inyección a menos 20 y después pulverizaban todo cuando ya hacían arder totalmente la misma. La intención acá, era 10 y no era el ruido. En Isuzu, Dimas, me he percatado que cuando uno pone la escala, le permite apagar la preinyección. O sea, en una prueba de actuación uno le dice apagar preinyección y le dice, ok, y el ruido del motor se vuelve toco. Más toco, no es que se ponga inestable, el ruido del motor cambia, porque ya no inyectan en dos oportunidades, sino que solo lo hace en una sola, entonces en un solo golpe. Significando lo siguiente, los fabricantes diseñaron estas inyecciones para suavizar el golpe mecánico que típicamente tiene un motor diésel. Con esto lo suavizan. Y después, en la siguiente generación, cuando llegaron a esto, caballeros, en esto, además de suavizar, amplificaron y disminuyeron el consumo. Porque la última inyección descubrieron que servía para amplificar el viaje del punto muerto superior al punto muerto inferior. En la cadera, cuando ya viene el descenso del pistón muerto. O sea, cuando ya estaba, digámoslo así, el descenso de potencia. Porque cuando va terminando con presión, comienza la inyección. Pero hoy la inyección termina cuando el pistón comienza a descender. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan que cuando el pistón tiene el descenso, le disparan la última inyección, provocando una velocidad mayor para que desplace. Generando así mucho. Una torsión mayor, en teoría, y eso genera más impulso. Ahí eso es la base que gasta, menos común. O sea, ¿qué pensó esto? Imagínate si lo durmó un par de noches, pues, para hacer, pues, la prueba. Porque antes de eso, no, pues, bueno, anterior a esto era imposible pensar que íbamos a hacer tres disparos de inyección. Era imposible hacer eso. Pero vean, ya le dijeron la realidad. No, no. ¿Diga? Mecánicamente, ¿qué genera el golpe? Mecánicamente. ¿Qué genera el golpe? ¿El golpe? Porque lo que sucede es que como los líquidos son incomprensibles, entonces el aire sí lo puede comprimir. Entonces, la presión de compresión de un buen de estos motores, estos motores nuevos andan cercano a los 400 PSI, por ahí más o menos andan maximizados. Realmente se ha descendido un poquito la presión de compresión de los motores antiguos. Yo me acuerdo que un ISU SUPUR podría llegar hasta medir 440, por ahí. Y estos son 390. Fíjense bien. Porque como la presión de inyección, ustedes se fijaron en la gráfica, que la elevan, lo que el potencero de presión de compresión lo ha aumentado con presión de inyección. O sea, dentro del cilindro, cuando explota, la presión general es mayor a la que se tenía en los tiempos atrás. Eso, eso es acumular esa presión en ese pequeño espacio, en lo que origine, es como un, bueno, por eso hasta se puede estillar, un pistón se puede estillar, o sea, con el paso del tiempo, lo increíblemente, hay pistones que la inyección, lo perpetró, pues, lógicamente se va a debilitar los materiales mágicos. Porque es una fuerza interna, pero increíble, que es lo que origina el golpe mecánico. Pero lo aliviaron un poco, y yo les puedo comprobar en el ISU SUPUR, esto de la preinyección, o sea, cuando uno lo ve, en un motor normal, y arranca un montón de esto, se logra percibir que el ruido es suavizado. Pero en un motor, que te dé lugar de apagar la preinyección, lo notas de prima, la primera, con preinyección, un ruido, sin preinyección, un ruido más alto, más agudo, pero es, prácticamente, ingresar esa alta presión, donde ya hay presión. Entonces, ese choque, bueno, yo, increíblemente, ustedes habrán escuchado un sartén de aceite caliente, en punto de emisión, digamos, o sea, y echenle agua, entonces, el contacto entre ellos, origina, ahí estaba viendo yo que, varias cosas que entran en contacto, pues en general, flámanos, pues internamente, a 400 PSI promedio, les intentaste, digamos, un 4.000 PSI, y el choque de esas dos presiones, origina eso que nosotros escuchamos de ese golpe, ese encuentro entre ellos, y lo han tecnificado, pero todavía no lo han armado, aunque, no sé quién ha visto esa serie de BMW, que dicen, o sea, te engañan, porque el ruido sí, ahí como que, quizás esos son más, o sea, ese es un himno, ese es, es una mecánica de trabajo fino, o sea, eso es un vehículo, dentro de aquí en El Salvador, y todavía, creo que habrán quedado, no sé quién tuvo experiencia de ver el 206, ese es, HDI, no HMI, vamos, HDI, el cable, el cuerpo, ese era HDI, no sé, o seis, venían por 1.600, pero quizás cuando vinieron, aunque ahorita no cuesta, a veces, trabajar un montón de estos, ponganle 10 años atrás, con todos los ochos, cuando vino ese vehículo, quizás El Salvador, no estaba preparado, señores, ese vehículo ya tenía que dejar de luz, y yo digo, 10 años, porque, un día de estos vino, una que fue compañera y de familia, ahí en el ISCA, y me dijo, teniendo una cuenta en cuenta de que el ISCA, en el 98, cuando hicimos cuenta, ya estábamos llegando a 21 años, y medio, yo salí en el 96, o sea, dos años antes que ellos salieran, yo le digo, sigo bien, porque lo voy a hacer, hace poco, o sea, yo he picado más de una cosa, pero hace poco, entonces esos vehículos, yo recuerdo que, pues, quizás hace unos 10 o más años, pero El Salvador, quizás, todavía no estaba preparado, y si imagínense ahorita, todavía costará conseguir, por él, retorceran 10, 15 años atrás, ese vehículo, no era para este mercado, pero vino, vino, y me levanta como en El Salvador, pasa de todo, yo digo, no, que gasolina, me ponía, pensando, que el que lo manejaba, me confundía, escúchese, que, como yo me sentí suavecito, ese, que estaba hecho bajo, el término europeo, en ese entonces, ahí andaba por el euro 3 o el euro 4, por ahí andaba, no quiero ni imaginarme cómo está en el vehículo esto, por eso es que le digo que, en el estado de nosotros apenas el 9, en euro 3, porque así es una cosa, aunque la señora Lee Jamón quería establecer, ya no es la ministra, pero ella quiso establecer, que El Salvador tuviera euro 3 como norma, porque a los señores de la asamblea, en su momento, no sé quién se enteró de esa noticia, que le llevó botes de aire, o sea, le regaló así a los diputados, para botes de aire, y ellos decían, y este señor hasta, ahora le iba a auxilio, porque si no cambian las leyes de esto, eso va a pasar entre poco tiempo, no va a haber aire puro, lo van a tener que reciclar y vender, parece broma, pero es cierto, ese, a la doña ahí, hablaba, para ayudar a, ahí el compañero, en internet, en Facebook, hay un video acerca de los doctores de Ford, el nuevo otro se llama Adifoglu, de Ford, que el gobierno ha hecho internet a la distribución de ruidos, y está bastante bonito, que no hay este pan de feo, de hecho, un día de hecho yo estaba hablando con mi hija, y le digo yo, ah, me dijo que no puede hacer una operación matemática, señale ahí, y ya buscaste, 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 no me gustó bien, cuando he estudiado, le digo, no había una manera, de poder uno buscar, algo que le ayudara, si uno no lo resolvía, a su manera, un libro, si uno no encontrase un libro, o algo, donde lo hacía, era difícil, hoy en día me dijo yo, la facilidad, que haga un teléfono en una computadora, más de alguien en el mundo, ni como el mundo, la mecánica de hoy, es digamos, más digitalizada, fíjense que, al saber aprovechar todo eso, se lo facilita, se lo facilita, así como está diciendo esto, ahí es donde pienso yo, hay que aprovecharlo, el recurso que tenemos en la actualidad, hace, bueno, si hace 10 años, que era el problema, imagínense hace 20, hace 30 años, por eso hoy tenemos, tanto digitalización, favorece a la realización, de hecho yo me recuerdo, hace tiempo, hace tiempo vino una, de la país internacional, que hacen aquí en el país, y habían venido, de una universidad, promoviendo, animación y entretenimiento, y yo lo vi eso, ahí le dije, oye, eso se sabe de mucha calma, ellos comenzaron, a implementar, pero ahí está, pero a la matilla, a la boca, a implementar, de cómo, esta tecnología, animación en 3D, podría ayudar, a entender, de si a física, química, porque le dice, usted le puede explicar, un video también, es explicativo, pero algo que lo vemos, que de verdad está pasando, ocurriendo en el momento, eso facilita, la vía de aprendizaje, eso ellos no comenzaron, a verlo hace como 12 años, aquí ahorita, estaba poniendo, una máquina, un área virtual, entretenida, y no nada como, como hoy están las, como se llaman, las gafas, las, como este, como que le dicen, si pero es la que, oye, animación virtual, y usted viene, compra, por ejemplo, Samsung, comenzó a sacar, no solo para ellos, pero se proliferó, y en vez de, ¿quién es? y encontró, para poner cualquier cosa, o sea, cualquier teléfono, que tenga esa, y entonces, cuando uno pone algo de eso, como que usted está en el lugar, o sea, como que usted está ahí, o en el lugar, entonces, le digo yo, coche, me quiere decir, en estos tiempos, prácticamente, solo falta, que pongan teletransportación, aunque de ahí, le dicen, que los teletransportan, y el hombre, con esta, eh, realidad aumentada, pone a dar vuelta, un asunto, y lo hace, que su holograma, aparece, en el lugar, donde quiere estar, y platica con la gente, y regresa, se empieza a hablar, si usted quiere, tener una conversación, y el jueves de, digo yo, es lo que mirábamos, en las películas, cuando estaba pequeño, pero oye, mejor que se está haciendo, una realidad, digo yo, va a tapar, y decían ahí, cuando quieras estudiar, fuera, ya no tienes que viajar, sino que simplemente, inscribirte, a la hora y todo, quiere decir que, el mundo se está, globalizando, nosotros, tenemos que aprovechar, de eso, en nuestros campos, en nuestros campos, o sea, para estar siempre ahí, podemos encontrar, mucha información, lo único que siempre, la buena información, es la entidad, siempre hay que pagar, un diagrama, difícil de lo van a negar, ahí es donde tenemos, nosotros, que, en X, y al fin, un poco, ya está ya, bueno, vamos ahora, a la medición, a la medición, normal, y el protocolo, de comunicación, de este carro, igual al otro, donde hay gasolina, es igual, si, eh, David, David, apagalo ahorita, el tiempo, creo que le vas a tener, que mejorar, que mejorar, ahora, hay un enfoque, en el inyector, donde, de donde están tomando, las muestras, están pisando, ambas terminales, al inyector, tanto la entrada positiva, como la entrada negativa, del osciloscopio, al inyector, y esto, lo llevan, esa conexión, para los osciloscopios, y en el osciloscopio, pues, lo que es, la entrada, el cuadrante, de 20, por dicción, ahora, pues, siempre tengo, ajustar el cuadrante, para poder ver, también, ahí se lo van a observar, los tres, y para lo que desarrolla esto, bien, piloto 1, piloto 2, y piloto 3, o preinyección 1, preinyección 2, en el uso principal, caballeros, así, 20 grados antes, del punto muerto superior, o para esperar, que lo recorreo, normal, 20 grados, antes del punto muerto superior, 10 grados antes, y este es, 5 grados después, es un ejemplo, 5 grados después, perdón, y en ese, se puede hacer la prueba, que usted dice, o solo un isuzu, de descolidita, no, esta no se puede descoliditar, no la puede leer, lo que sí lo puedo ver acá, es que al acelerarlo, va a cortar la inyección, porque aquí está marcha mínima, pero si lo compie, vos lo estás sosteniendo, o está colgado, si está colgado, anda acelerado, acelerado, miren, miren como lo acepta, miren ahí, ya cortó una preinyección, y ya solo hizo una inyección, una preinyección, y el corte casi llegó como, este no lo corta a las 3 mil, este lo hace como a las 2 mil, 200, 2 mil, más o menos, hace el corte de esta, una de las 3 inyecciones, solté el acelerador, bueno ahí, el punto off, y ahí regresa, ahora, vean esto, esos tiempos, mirad, también, moverle, moverle la flecha, que estaba tomando derecha, mover esa flecha, para que estabilice la señal, si no, acá está él, aquí como ya va a mayor velocidad, entonces los pistones, entonces ahí lo elimina, para, la de acá, esa, bueno, yo hecha en bajarlo para acá, o lo voy a subir entre, ahí, como que muétre, ahí la de YouTube, lo voy a hacer, mover tiempo abajo, pero a ver si no me dan copyright, jejeje, la de acá, la de acá, la de acá, la de acá, ahí, y ahí, Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está.